Hoy presentamos Visitantes de la Tierra. ¿Qué sucede, coronel? El estabilizador está fallando. Estoy perdiendo el control. Esto es increíble. ¿Qué está pasando? No lo sé. Solo prepárate. Oh, me ciega la luz. No puedo ver. Revisa la computadora. Sea como sea, nos hemos desviado mucho. No solo desviamos nuestro curso. Hemos sido lanzados lejos del sistema solar de la Tierra. Entonces, si no es nuestro sistema solar, ¿qué es esto? Mira. Creo que acabamos de entrar en otro tipo de galaxia. ¿Estás segura? No estoy segura de nada. Solo sé que este es un sistema que yo jamás había visto. De cualquier manera, tenemos que encontrar ese meteor otra vez. Pero no veo cómo. La computadora no funciona y sin ella no puedo fijar un curso. Mira, los sensores ya están funcionando. Hay un planeta allá abajo. Y según parece, hay vida en este sitio. En el área 7700. Tendrás un clima excelente en tu viaje. Ojalá yo pudiera ir. ¿Qué clase de nave es esa? No sé, pero sea lo que sea, está en problemas. Están a la derecha, coronel. Pero, ¿cómo saber si son amistosos? Pues, me parece, Andrea, que tú vas a averiguarlo. ¿Yo? ¿Cómo? Te expulsaré. ¿Vas a dejarme aquí? No, pero el aterrizaje será violento y te arriesgarías demasiado. Y con lo que tenemos a bordo, sería un gran riesgo aterrizar cerca de esa gente. ¿Cómo puedo ayudarte? Solo quiero encontrar una buena pista de aterrizaje. Más al norte parece que hay un buen sitio. Enciende tu localizador. Te contactaré cuando... cuando logre aterrizar. ¡Feliz descenso, Andrea! ¡Feliz descenso, Andrea! ¡Feliz descenso, Andrea! ¿Qué es eso? No lo sé, Orjo, pero vamos a averiguarlo. ¿Se encuentra bien? ¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes? Soy la mayor Andrea Steele y soy astronauta. ¿Viene de la Tierra? ¿Cómo puedes saberlo? Yo antes era astronauta. ¿Usted no será Marlena Glenn? Sí, soy yo. O lo era. Pero usted desapareció. Nunca supimos qué le pasó. Es una larga historia, pero díganos qué hace aquí. Creo que su nave está en problemas. Sí, y mi comandante siguió en ella. Necesita salvarla. ¿Por qué no se lanzó? No puede hacerlo. Somos la única esperanza de la Tierra. ¿Cómo que son su única esperanza? Durante años los terrícolas hemos enviado satélites y cohetes al espacio, como protección y para explorarlo. La mayoría no pueden ser recuperados y quedan vagando en el espacio, pero los astrónomos han descubierto una masa magnética que viaja hacia la Tierra. Su fuerza magnética atrae los satélites y cohetes que encuentra en medio o cerca de su paso. El meteoro se ha vuelto enorme y mortal. ¿Por qué es mortal? Si el meteoro llegara a chocar con la Tierra, destruiría el planeta. ¡Oh, no! Así que tu misión es destruir el meteoro antes de que llegue. Exacto. Por favor, ayúdeme a buscar al comandante. Él ya debería haberme contactado. Organizaré a nuestros pilotos. Iré contigo. No, tú quédate con Andrea. Los llamaré si hace falta. Descuiden. Haremos todo lo posible por ayudarlos. Gracias. ¿Cuánto tiempo falta para que el meteoro... Catorce horas. Oh, Mark. Mark, ¿dónde estás? No podré superar esa montaña. Tendré que aterrizar ahora. No salí tan mal. Ahora contactaré a Andrea. ¿Pero qué es esto? ¿Estarán filmando una película de terror? Parece un monumento a la maldad. Hay un ligero error, intruso. Este es un monumento a la grandeza. ¿Pero quién es usted? ¿O qué es usted? Muy pronto sabrá quién soy yo. La pregunta es... ¿Quién es usted? ¿Deténlo, Espicor? Yo soy el coronel Mark Blaze. Y eso es todo lo que le diré. Nos dirá mucho más, coronel. El sensor de la verdad le hará decir todo lo que quiero saber. Mi nombre es coronel Mark Blaze. Y vengo del planeta Tierra. Mi misión es destruir un meteoro. Está en curso de colisión con la Tierra. Y llevo un misil muy especial. ¿Un misil con poder para volar un meteoro gigante? ¿O con el poder suficiente para volar un castillo? ¡Ah, sí! ¡Qué gran! ¡Idea es que le llévenselo! ¡Esta vez seré por fin el rey de Eternia! Esto lo detendrá. No descuiden al prisionero. Esqueleto y yo iremos por ese famoso misil. Tú vigílalo. Yo quiero dormir un rato. Bueno, pero solo un rato porque yo también estoy cansado. Es el coronel Blaze. Está vivo. Voy a buscarlo. Vamos, Kringer. Es hora de ayudar. Este no tiene límite. Ahora quiere que persiga a mujeres en esquíes espaciales. Por el poder de Greyskull. ¡Ya tengo el poder! ¡Ya tengo el poder! ¡Ya tengo el poder! ¡Ya tengo el poder! No te asustes, Andrea ¿Quién es usted? Me llamo He-Man y soy tu amigo Les ayudaré a ti y al coronel El coronel Blaze no está en la nave Pero está muy cerca Por allá Battlecat, prepárate, vamos a la montaña serpiente Apuesto a que no ganarás Ya no volveré a apostar contigo Nunca pagas cuando pierdes Qué bueno que no apostaste Es Mark Lo tienen prisionero esas dos criaturas El que está lleno de pelo es el hombre bestia El otro es dos cabezas Debemos vencerlos para liberar al coronel Déjeme intentar algo Siempre funciona en televisión Mire Oye, oye, oye ¿Pero qué te estás creyendo, eh? ¿De qué estás hablando? No vuelvas a tirarme piedras, eh Mejor sigue durmiendo, cara peluda Debes haber estado soñando Te lo advertí, cabezas de chorrito Así que quieres jugar rudo, eh Ahora es mi turno Ahora es mi turno de arrojar piedras ¿Eh? ¿Eh? ¡Mira! Muy gracioso ¿Cómo esperas que vea algo con estos cubos sobre mis cabezas? ¡Ay, quítamelo! ¿Abrieron la puerta de la celda? ¡Ay, ay! ¿Quieres dejar de jugar, dinosaurio peludo Y decirnos quién abrió la puerta? Vamos a investigar Aquí adentro no hay nadie Ahora sí hay ¡Ay, pero! ¡Oye! ¡Qué tramposo eres! Bien hecho, He-Man Gracias a ti y tu idea Quédense ahí los dos ¿O acaso son tres? Esqueletor logró sacar el misil Y dañó el mecanismo de disparo a la celda Llegas justo a tiempo El coronel está a salvo Sí Pero el castillo Grayskull no No comprendo Esqueletor robó el misil Y lo usará para destruir el castillo Debemos detenerlo No, Duncan Andrea y yo buscaremos a Esqueletor El coronel y tú deben tratar de reparar la nave Contactaré con Tila Ella nos ayudará Mejor dense prisa Debemos salvar al planeta Tierra Lo sé Y no solo a la Tierra Si Esqueletor usa ese misil Nadie evitará que gobierne en Eternia para siempre Por fin Cuando ponga la bomba en la puerta de Grayskull Tomaré lo que me dé la gana En la puerta Pero Esqueletor, ¿cómo vas a lograrlo? Por entrega especial Scratch, ven a mí Baja Perfecto Pronto la sabiduría de todo el universo estará en mi cerebro O sea, un sitio seguro y vacío ¿No es así? He-Man y otra de esas criaturas de la Tierra Evelyn, tú contra ella Yo acabaré con He-Man Estupendo, Andrea ¿Dónde aprendiste eso? Mi padre me enseñó a cocinar Y mi madre me enseñó judo Y ahora voy a enseñarles algo más Veré que tanto hablan cuando el castillo Grayskull sea mío Esa bomba será mi llave hacia Grayskull Tengo que moverme rápido No hay tiempo para el puente Aquí voy Lo logró Sí, así parece Pero esto lo mantendrá alejado del misil ¡Oh, no! ¡El misil! ¡Mi madre! ¡Era mi única esperanza! ¡Ese pozo no tiene fondo! De cualquier modo Es mejor huir antes de que explote el misil ¡Pues sí! Debo alcanzarlo antes de que golpee algo Más rápido Ese misil es la única esperanza de la Tierra Estamos cerca Ya está ¡Gimán! ¡Lo lograste! ¡La repararon! ¡Repararon nuestra nave! ¡Bien hecho, Don Khan! No del todo No comprendo Fue imposible reparar el mecanismo de lanzamiento No podremos disparar el misil El detonador fue fijado para que explote dentro de 49 minutos Entonces, nuestra misión fracasó La Tierra no se salvará ¿Hay tiempo de interceptar el meteoro? Tal vez, pero Aunque llegáramos a tiempo al meteoro No podríamos disparar el misil ¿Y cómo llegar a la galaxia de la Tierra para hacer esto? Padre, es necesario que hagas algo Coronel ¿Tiene una grabadora a bordo? Sí La reina aún tiene su grabación Debemos regresar a Palacio Y comparar las lecturas en ambas grabadoras Mire, Coronel Los cálculos en las grabadoras Aparecen iguales No es seguro, Majestad Pero si duplicamos esto en la computadora Tal vez podríamos entrar en el sistema solar de la Tierra Eso no funcionaría La solución es invertir las lecturas ¡Por supuesto! Es cierto, Marlena Ya veo por qué su habilidad aún es legendaria en la Tierra Pero, ¿cómo dispararemos el misil? Eso, déjenmelo a mí ¡Vámonos! La computadora tiene todos los datos ¿Listo, He-Man? Voy a invertir todas las lecturas Ahora ¡Funciona, He-Man! La Tierra La Tierra Así que de ahí viene mi madre ¿Qué dices? Nada Solo hablaba conmigo mismo No hay señal del meteoro ¿Cuánto tiempo queda para que explote el meteoro? Tres minutos Así que hay que encontrarlo Ahí está Lo encontramos Iván, nos quedan 45 segundos Ahora, ¿cómo debo disparar ese misil? Solo acércate un poco más Estoy demasiado cerca Otro poco Lo que vayas a hacer Será mejor que lo hagas ahora Abre la cabina, coronel Llegó el momento de probar un nuevo disparador Yo ¿Tú? En picada, coronel En picada ¡Alejémonos! Cuatro, tres, dos, uno ¡Lo lograste! Los dos lo hicimos Ahora llegó el momento de partir Si alguien en la tierra todavía me recuerda Diles que estoy bien Y feliz Muy feliz Le prometo hacer eso Le prometo hacer eso Pero Marlena ¿Por qué no regresa con nosotros? Este es mi hogar Y esta es mi familia Entendemos Marlena Tal vez algún día puedan visitar la tierra Los echaremos de menos Mark y Andrea Realmente los dos son muy valientes ¿Quién sabe? Tal vez volvamos a verlos Tal vez nosotros visitemos la tierra La historia de hoy fue imaginaria Sabemos que la tierra nunca ha corrido tal peligro Pero aún así podemos aprender algo importante de esta aventura Andrea y el coronel Blaze no habrían cumplido su misión Si Himal y sus amigos no se hubieran unido para ayudarles Ayudar a otros es maravilloso Cuando uno lo hace De hecho se está ayudando a sí mismo Por un lado nos hace sentir bien Y quien sabe, la próxima vez La ayuda podría ser para uno